¿Qué es la palabra del Señor? Todavía de noche se levantó, tomó a las dos mujeres, las dos criadas y los once hijos y cruzó el vado de Yabot. A ellos y a cuanto tenía los hizo pasar el río y se quedó Jacob solo. Un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora. Viendo que no le podía, le golpeó la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras peleaba con él. Dijo, suéltame que despunta la aurora. Pero Jacob respondió, no te suelto si no me bendices. Le dijo, ¿cómo te llamas? Contestó, Jacob. Repuso, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y hombres y has podido. Qué lindo, queridos hermanos, entonces, esta narración que nos hace entender esa lucha continua que nosotros tenemos en nuestra vida con los valores y también los antivalores. Es lo que nosotros llamamos el bien y el mal. Pero nosotros nos encontramos siempre, dice que Jacob comenzó a luchar con un hombre toda la noche, pero después al final descubre también que es Dios mismo. Es decir, es un ángel con quien él está luchando. Lo importante es que aquí, en esa lucha, Jacob llega a vencer y por eso recibe la bendición. En la medida en que nosotros vencemos, entonces al final les pide esa bendición porque ha vencido a Dios, o mejor dicho, ha conquistado de Dios esa gracia que estaba necesitando para su propia vida. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos debemos llamarnos o Dios nos cambia el nombre por Israel, porque él quiere decir Elohim, Dios, Israel, significa la fuerza de Dios. Cada uno de nosotros, en la medida en que vencemos el mal, somos fuerza de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.